¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video Espero que vean súper hiper mega bien Para los que son nuevos jugadores en este canal Yo soy Leidy Y yo Michelle Y los dejamos completamente invitados a que suscríbanse ahí abajito Nuestro botoncito que les va a aparecer por aquí Y activen la campanita de notificaciones Para que les avise cuando estés bello en su canal Sube un nuevo video Bueno Michelle que vamos a estar haciendo en el día de... Vamos a estar reaccionando A algunas partes de los videos de Badabun Este... Queríamos decirles que yo soy fan de Badabun O sea, yo veo ya videos de Badabun Pero Leidy nunca había visto videos de Badabun Nunca había visto videos de Badabun No sé cómo será eso, qué experiencia No sé, pero sí me ha contado Michelle Que pues son casos terribles Como que te dejan... En serio Entonces, esta va a ser mi primera vez Así que vamos a ver qué tal Empecemos la reaccion Sí, vamos a empezar Sí, sí, sí Ok, bueno, ahí hay una pareja Así que vamos a ver qué esconden en su celular Amigos Oigan, ¿cómo se llaman? Yo Elías Elías, Cristina Muchísimo gusto Yo me llamo Lisbeth Y bueno, Elías, ¿qué haces? Yo Michele Yo le di ¿A quién bloqueaste? Lo que... O a una muchacha Que es que tenemos problemas Ella y yo Y pues... Tiene voz de niñito ¿Verdad? No sé, pero... Voz de niñita No sé, lo tengo ella Jajaja Que se llamó En el mismo salón Y pues... Ah, la universidad Ah, la universidad Ay, sí tiene voz de peladita Sí, de hecho Y pues allá le molestes ¿Cómo se llama? Esa es la policía El salón Esa es la policía Ahora sale infiel también O a menos que ya sea tu piel Nunca he visto que primero empiecen con el piel Que primero con el piel, luego con el piel Siempre he visto que empiezan con el piel A ver de los ténitos ¡Ah! Yo te dije que si te managa Si no tienes Que pinche viejita Es una pinche morra que le pone que es viejita No, 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 no No, no, no No, no, no Es como agarrar Es como agarrar Es como agarrar ¿Está morriendo en la escuela? Morra No No O sea, esta mujer Esta pelada ¿Por qué se mandó con sus hijos? ¿Por qué es mi amiga? ¿Qué tiene? Pues con más razones de hablar con ella Yo no tengo mis amigos ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ay Él está tapando los ojos Y también él dijo Si, hagámosle Ahora es un 90 Y un 70% fiel Si Es como ¡Asco! Hay unos putos besándose en la boca ¡Ay no! ¡Asco! Por Dios No Pero no Ay no Que feo No es fiel Pero para los que me has contado O sea, este está como relajado Pues no sé Me parece ahí Pues sí Porque a veces se dan como puños Pues sí Porque todavía no han besado Bueno, bien saben Todavía falta Una muchacha Una muchacha Dos pedos ¿Qué tiene? Pues no Andamos quedando ¿Qué pedo tiene? ¿Verdad que es pedo? Pedo es como que onda wey Así Ay yo no sé casi nada de ella Palabras me encantan Pues yo de tanto veré Déjenme ahí abajito A ver Las que más lastimadas Que se dicen a ella Porque yo Perdí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Se te ha embarazado o no? ¿Qué pedo? ¿Verdad? Va a ser el padrino O sea, quiere O el papá Pues sí va a quedar No Que pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Se lo vamos a dar? Mmm Es un peso fechoso Se lo vamos a dar Mmm ¿Qué pedo? ¿Que tuviera mejor amigo? Ahorita no te vengas a andar quejando ¿Eres el mejor? Voy a ser el mejor amigo No te vengas a andar quejando ¿Qué pasa? Oye, que hay gente que se mete con los mejores amigos Que no... Espera ¿Es mi amigo así le hago? Ay, yo no le puedo decir a nadie me lo que te quejas ¿Has sido los mejores amigos de bebé? ¿Te puedo creerle amor con eso nomás? Si a mi me da... No, no me gusta No Mira como no me está de callar Ay que pecado Ah eso Tiene que cambiar porque o sea Claro y está ahí como que Ay no pasa esto Como que no hubo más nada que revisar aquí Él le paga de todo y ella como que Está con él por internet Materialista A ver que lo voy a salir No, no, ya Tú eres la que llegaste Para que vienes con nosotros No, 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 no Ay váyanse de aquí Miren que era limpia Pero está genial No me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya me decían, están comiendo Qué rico Deja, sí Qué rico ¿Qué? No le escuchará Sí Tu le decís, estoy como relacionado, enamorado Y tú como que, ay, yo me callo ¿Cómo se llama, amigo? Daniel y tú? Daniel y Luis, muchísimo, yo me llamo Lee ¿Qué onda? ¿Quieren jugar? ¿Quieren ganar dinero? Para que la cena les valga gratis ¿Cuánto? Te ofrezco 100 pesos por realizar cada una de tus aplicaciones en tu celular Va Ok, va, muchísimas gracias Se parece a uno de los de Silcio Al morenito, no sé por qué se me pareció Y esta en uno de los alticos ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, hay muchas copas aquí! ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, ya, ya ¿Te me pareció? Ya, yo estoy tratando de que se mordí ¿No sabías? ¿O sea que qué? ¿Estás buscando ver si viene algo? Pero es que no hablan como así como que No, o sea, no O sea, yo lo pedía en Akali y no pensaría que son gay Ah, no Hasta que se cojan o Las manos No Estaba un poquito como Como nervioso Ah, nervioso La mujer es el del hombre Verdad No sé de pronto por qué este es alto, este es chiquito Por qué se siente como que este no habla para mí Como hace como que más, más Como rubio Este se ve como más hombre Sí, como Por razón Por favor ¿Pero qué hable todo como que? A ver ¿Qué es esto? Este se ve más que este Este se ve más como el típico Todo grandioso Como lo mira esto Como que Arreglamos en la casa Y están como arreglos así las cosas O sea, pero desde aquí 100% O sea, en la ciudad de México Mexicali, Cancún ¿Qué le dices? Solo estoy esperando para ponerme bien bueno Y hacerme bailarina erótica Amigo Amigo Como que tú y los tacos Tienes ahí algo Uy, quiero tacos Uy, se me antojo tacos ¿No le damos tacos? No Uy, me imaginen el taco así Así como con la tortilla Con la carnecita Con el aguacate Es que acá le hacen a la carne El guacamole Es como un guacamole Sí, es como un guacamole Crimón Cebolla El cilantro Creo que le dicen la mía Sí O sea, no sabemos cómo la ven allá Pero acá lo que es exactamente Es un taco Entonces no hacen a la carne Se ve todo serio O sea, como que O sea, dices que no O sea, le reclama Le reclama el infiel Pero no le reclama el novio Y él como que le dice Nada más Ay, es que hay de todo aquí Snapchat o fotos ¿Tú quieres ver las fotos? Es que ¿Hay lo que esconder o qué? Verdad, yo en mi foto no tengo nada O sea, si yo por el infiel Tampoco tuviera nada No es una foto Si tú vas a ser fiel Pues hacerlo infiel Vas a hacerlo con estilo O no Y así es sencillo ya O sea, si él tendrá diversión Con este serio ¿Qué tal? ¿En serio? ¡Amor! Como que mirarle toda la Mirarle la posición O sea, los bracitos Todo y móvil Como que El pastel del robot Coco Es una amiguita pija Verdad Yo no tengo amigos gay No, 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 no No, no, no Yo siento que una Ay, ni Ya está grabando ¿Te va a ir a madres tú, no? ¿Por qué te dices eso? ¿Verdad? O sea, bisexual Pero Ahí va Ahí va Ah Ya, y es que pensé que era Yo pensé que era otro A ver Pero es que no es amigo Bueno, no, pero Ya es conocido Sí, conocido Pero amigo 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 Pues ¿Qué viste? ¿Cómo que algo así? No, no pasamos peleando A cada rato Ahí está Tú sí peleas Tú sí peleas Tú mueve la boca Me imagino el otro Pelea Tú haces que yo Estás peleando Tú haces que estás peleando Tú haces que te haces que te haces Tú peleas conmigo Tú peleas Tú peleas conmigo Es de como que Me las como Que entran por aquí Yo creo Ay, ay, bebé ¿Por qué me ha pegado? Hola, ¿qué buscas? Es como la sombra Mira, como que Pero bueno, ahí está Mira 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 Pues se los perdieron tú Porque Porque tú sí les contestaste Y el no Ay, no, ya, ya Ya encontré Ay, ven Callito No, no, no Es el de Ciencio Los dos son de Ciencio Porque yo Ciencio En serio Pero 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 ¿Se pegó con esto? Sí, él lo empujó así Y cuando lo vi Él se dejaba Marito Él la empujando Y yo veo que no Empujame No, pues ya Empujame Él la hace acá Así Así, como que así, cuando cae así, como que, ay, me pegué. No, pero con estilo. ¿Tú vas a ser de qué seria? No, tú quédate seria, entonces yo te empujo. ¡Eh, qué te pasa! ¿Pero por qué eres infiel? Ya. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado mucho este video. Y si les gusta, regalarnos un gran like. Dinos ahí abajito, ¿qué tal te pareció este video? ¿Y si tú eres fiel? Sí, manito arriba, manito arriba. Y si no eres fiel, manito arriba, manito arriba. Y no importa aquí. Bueno, chicos, sí, este fue el video. Esperamos que les haya gustado yo. Nueva por aquí. No sé si siga viendo como que los videos. Está muy interesante. ¿Te gustó? O sea, es que están de verdad. Pero bien pedo. Ajá, bien pedo. Bien pedo, güey. Y están súper, son bastante fuertes. Sí, a mí sí me encanta. Es que yo uso polo de re. Y pues sí. Bueno.